Yo creo que nosotros tenemos que hacer una profunda democratización y para eso vamos a proponer una serie de leyes que van a ser sometidas a consideración, obviamente, de este Parlamento durante el mes de marzo. La primera va a tener por objeto al Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es la propuesta? Leido atentamente. No se va a reformar ninguna Constitución, quédense todos tranquilos. Así que los que pensaban que esto de la democratización de la justicia era una excusa, que se olviden. Yo quiero en serio una justicia democrática, no corporativa, no dependiente de los factores económicos, sabiéndose parte de que es uno de los poderes del Estado y que debe aplicar la Constitución y que el Gobierno está para el Poder Ejecutivo y obviamente para el Poder Legislativo, que somos los que tenemos estas misiones por Constitución. Pero la propuesta y los ejes del proyecto de ley que vamos a enviar va a ser que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo, o sea, tengan elegidos directamente por el pueblo. Representación popular en la totalidad de los integrantes. Absolutamente los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos. Los ciudadanos pueden elegir presidentes, gobernadores, senadores, diputados, no es que van a elegir los jueces que ejercen, ojo, los jueces se eligen por los mecanismos de selección, exámenes que determinará el Consejo de la Magistratura. Estoy hablando del órgano, del órgano, de los consejeros. Esos jueces tienen que ser votados por sus conciudadanos. Esos abogados tienen que ser votados por sus conciudadanos. Esos académicos y científicos tienen que ser votados por sus conciudadanos. Y está en absoluta regla, en absoluta regla, con lo que establece la Constitución. Hay que darle a ese órgano una representación popular donde la sociedad se vea reflejada y representada. Por eso creemos necesario y también enviaremos una ley al respecto para crear la Cámara de Casación en lo civil y comercial, otra Cámara de Casación en lo contencioso y administrativo, otra Cámara de Casación previsional y laboral, de modo tal que en las cuatro ramas fundamentales tengamos una tercera instancia que aligere de esta manera y pueda darle mayor transparencia a todo el sistema judicial. También queremos democratizar el acceso al sistema judicial. Creemos que el Poder Judicial no puede ser un lugar donde solamente accedan quien es conocido de o pariente de todo ciudadano que reúna las calidades, los requisitos y apruebe los exámenes que establezcan, está en condiciones. Y si hay 20 vacantes y hay 300 postulantes que reúnen las condiciones, deberán establecerse el sistema de sorteo público, como hemos hecho con el PROCREAR, transparentes, porque ingresar al Poder Judicial no puede ser un privilegio, debe ser un lugar al que puedan acceder todos los ciudadanos que reúnan las condiciones para poder hacerlo. Eso también es democratizar el Poder Judicial. Muchas veces no sabemos cuáles son las causas, salen fallos y no sabemos por qué algunos fallos están o algunas cuestiones están años por allí en la Corte y otras salen más rápido. Creemos que también debe haber un acceso y una información en todo lo que hace que todo el mundo sepa cuáles son las causas. En la justicia no sabemos qué causas están en la Corte, en los distintos tribunales y tenemos que establecer un sistema no solamente de transparencia para saber cuánto tiempo están esas causas, porque una de las cuestiones también fundamentales es el tema de que algunas causas salen enseguida, otras no salen nunca. Entonces creo que hay que transparentar en un sistema. Hoy en informática ya no tenemos que ir a leer el diario ni nada, simplemente con un sistema de software, conocer, a ver, ese juzgado, cuántos expedientes tiene, cuánto ingresaron, desde cuándo ingresaron. Esto es para todo el poder y debe poder cualquier ciudadano poder acceder a esto. Si a nosotros nos cuentan las costillas a todos, si a ustedes les cuentan cuántos proyectos presentaron, cuántas veces hablaron, cuántas veces votaron, cuántas veces faltaron, cuántas veces vinieron, cuántas veces sonrieron, ¿por qué no tenemos que saber nosotros cuáles son los expedientes que tienen los jueces? En realidad la ley para que los jueces paguen ganancias ya fue sancionada. La ley para que los jueces paguen ganancias ya fue sancionada. El debate es este, este es el expediente. Con lo cual, esta es una decisión que deberá tomar oportunamente el poder, que lo discutirá en todos sus estamentos, pero que no es una cosa, sinceramente, que pueda hacer el poder legislativo porque técnicamente, técnicamente, ya hay una ley que ha sido objeto de interpretación constitucional. Y en materia de interpretación constitucional y de leyes, la última palabra la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual, la única que puede modificar su propia jurisprudencia o su propia acordada es la Corte. También vamos a enviar, además de este registro de causas y publicidad, así se llama, dos leyes más que son muy importantes, una referida a medidas cautelares. Yo creo que las cautelares tienen que volver a su verdadero lugar y a su verdadera funcionalidad dentro del sistema jurídico procesal argentino. Por eso también creo que hay que hacer una reforma al código procesal. También creo que hay que establecer una ley de responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Necesitamos una ley de responsabilidad del Estado porque si vamos a sancionar un código civil y comercial, necesitamos una ley de responsabilidad del Estado. Y finalmente, también vamos a enviar una ley que tiene que ver con la transparencia total del poder público y que tiene que ver con las declaraciones juradas de todos los que integramos el poder público del Estado. Sea poder ejecutivo, sea poder legislativo, sea poder judicial. Porque realmente es muy selectivo el conocimiento público y el acceso que se tiene a las declaraciones juradas. Salvo mi declaración jurada, nadie puede conseguir la declaración jurada de nadie en este país. Con lo cual creo que con esto también debemos terminar y debe poderse tener acceso mediante internet a la declaración jurada de todos los integrantes de todos los poderes del Estado. ¡Gracias!